Las falleras mayores de Valencia, Sandra Muñoz y Rocío Pascual, visitaron al arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en el Palacio Arzobispal, una visita en la que destacaron la hermandad, solidaridad y devoción de las fiestas valencianas. Yo lloré, cuando pasé por la vieja lloré, me hizo mucha ilusión, porque tú puedes pasar como tú fallas, pero como fallamos infantes de Valencia, solo te va a pasar una vez. Yo creo que las fallas son, es verdad, una fiesta de mucha tradición, hay mucha hermandad y solidaridad, pero también mucha parte es la devoción al patrón San José, pero sobre todo a la Virgen de los Desamparados, y creo que la ofrenda es un acto de los que nos marcan de verdad los valencianos, y este año va a ser especialmente emotivo, porque desfilar como fallera mayor de Valencia, como dice Rocío, es una vez en la vida, así es que con muchísimas ganas también de que llegue. Durante el encuentro de esta mañana con el arzobispo Sandra Muñoz, ingeniera agrónoma de 28 años perteneciente a la Comisión Fallera, Carcajente Compromiso de Caspe, y Rocío Pascual, de 10 años alumna del Colegio Pío XII y de la Falla La Nova de Orioles, han obsequiado al predado con un cuadro de cerámica típica valenciana. Por su parte, Monseñor Osoro ha entregado a las falleras mayores una biblia dedicada por el propio arzobispo, un rosario, una medalla conmemorativa del V Encuentro Mundial de las Familias, que presidió el Papa Benedicto XVI en Valencia en 2006, y un libro recopilatorio de los mensajes y celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud, que presidió también el pontífice el pasado mes de agosto en Madrid.